Esta es una obra de prevención de accidentes de tránsito principalmente, de reducción de velocidad y tiene que ver también con cuidando la estética del ingreso a Punta del Este, ¿no es cierto? Acá era un lugar donde todo el verano pasaban tres turnos de inspectores canalizando el tránsito, el que salía, el que entraba, el que venía, el chileno, el que salía del barrio y había accidentes muchos, numerosos y algunos muy pesados estos años pasados y esto nos decidió hacer esta inversión, que es una inversión importante, son 2.700.000 dólares porque no es solo la rotonda de control de velocidad de acceso sino que es una calle auxiliar para que la gente del barrio pueda salir con control, con protección, ¿no es cierto? Y este barrio se había desarrollado muchísimo, hay varios emprendimientos nuevos, hay muchas casas para ir atrás de la Laguna del Diario, entonces cumple un rol importante de protección del turista y del vecino, ¿no? Y además de lograr decirle al que nos visita, bueno, llegaste a Punta del Este, bajá la velocidad porque viene embalado con ganas de llegar a la carretera y con toda la adrenalina que eso significa, y bueno, bajá, bajá, ¿eh? Y le ofrecimos una rotonda donde te permite ver la belleza de la bahía de Punta del Este en toda su integridad, ¿eh? Y eso ha sido motivo de gran satisfacción del equipo técnico que planificó esto, ¿no? Esto es una movida que hay a nivel nacional también, nosotros hace ya varios años venimos inaugurando rotondas, a tal punto que me cachaban a mí, me hacían memes con las rotondas, pero nosotros veníamos inaugurando porque es una solución del tránsito, en Maldonado hace años que estamos con esto, y realmente hemos logrado proteger a muchos vecinos en el tránsito. El ejemplo, en una lucha, en una discusión que yo siempre tenía, yo quería rotonda y me decían que no porque había semáforo, aquello que había en Boulevard Artigas y Vialidad, a pesar del semáforo todos los años se mataban 3, 2, 3, hasta 4, ¿eh? Y ahora no hubo más accidentes en ese lugar. Entonces las rotondas ordenan, ordenan el tránsito, la gente se ha ido acostumbrando y esto de la entrada a Punta del Este ya es una señal de protección en el tránsito. Y a esto le agregamos toda una política de control de velocidad con cámaras que vamos a inaugurar en enero, tenemos 55 puntos de control de velocidad, ya sean semáforos, que obliga a que haya una mejor convivencia, ¿no? Porque nosotros en invierno somos 200.000 en el departamento, 240.000, pero en verano vienen 500.000 más. Y esto es, de pronto, si no lo cuidamos se transforma en un caos. Y es uno de los principales temas a resolver.